¡Gargamela! Solo malos, no sea Gil Te crearon como oveja hecha mano ¡Doli! ¡Doli! Te crearon como oveja hecha mano ¡Doli! ¡Doli! Malos, dividen reinando Ocultando, manipulando Malos, dividen reinando Ocultando, manipulando Vinieron por el oro y le vamos a disparar Vinieron por el oro y le vamos a disparar Reptiliano, extraterrestre malo ¡Guglialo! La pirámide que te esclaviza Escucha, sin prisa Estamos los pitufos, somos más ahí ganado Están los famosos, manipulando Tu gobierno, policía, justicia Las iglesias siempre miran Las empresas, los empresarios Illuminatis, masones, extraterrestres malos Satanismo y pedofilia y te vamos a disparar Satanismo y pedofilia y te vamos a disparar Respira, respira, respira Con lágrimas en los ojos te voy a disparar Por honor a la verdad Esta es la cumbia del reptiliano Estamos todos hasta las manos Esta es la cumbia del reptil Solos malos, no se agil Te crearon como oveja hecha a mano Dolly, dolly Te crearon como oveja hecha a mano Dolly, dolly Reptiliano, extraterrestre malo ¡Guglialo! Reptiliano, extraterrestre malo ¡Guglialo! Anarquía y a la caza Los marginados somos masa Y te vamos a disparar 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 Reparar, 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 reparar ¡Guglialo! 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 ¡Guglialo!